Extradiciones Extradiciones continuarán su curso siempre y cuando estas personas sean capturadas. Tenemos en las semanas anteriores a la Semana Santa el ingreso de dos solicitudes nuevas, que antes pues no estaban en la presidencia del Poder Judicial, de una de ellas ya se ha designado juez natural, de la otra estamos ya desde antes de Semana Santa convocando para un pleno para el próximo miércoles a efecto de que se designe el juez natural y poder llevar a cabo el trámite que ordena la Constitución y el autocordado. Durante esta semana se reúnen defensores de derechos humanos de todo el mundo en CiproDem para discutir el caso de Berta Cáceres. Esta semana tendrá una serie de reuniones en esta oficina el grupo de apoyo estratégico para el caso Berta Cáceres, que es un grupo constituido por nacionales e internacionales en el cual están observando el juicio y están haciendo los aportes del caso. Sin embargo, no tenemos niveles en este momento de responsabilidad determinadas por parte del Estado y el Estado va a seguir ocultando la verdad por el tipo de implicados que existen. Así es que este es un asunto para la impunidad. FUSINA da a conocer los resultados y estadísticas de las operaciones realizadas durante la Semana Mayor. Son un total de 355 personas detenidas. Por violencia doméstica son un total de 104, por violencia intrafamiliar son 35, por portación ilegal de armas son 58 y por tráfico de drogas son 40. Asimismo se ejecutaron un total de 129 órdenes de captura a nivel nacional, bandas delictivas desarticuladas son un total de dos, munición decomisada son 532 proyectiles de diferente calibre, 75 armas de fuego decomisadas, entre ellas dos potentes fusiles AK-47 y un fusil AR-15. Marihuana decomisada son 361 libras y 107 kilos de cocaína decomisados. El dinero decomisado en las diferentes operaciones asciende a 1.180.000 con 147 lempiras. Van Rural entregó burritas a familias de pacientes en emergencia del Hospital de Escuela. Estamos comprometidos, una vez más nos encontramos aquí en el Hospital de Escuela Universitario para hacer entrega de estas burritas, de este juguito que sabemos que es de mucha ayuda a muchos familiares, de muchos pacientes que tal vez va a ser el único bocado que van a tener durante el día. Siempre un departamento tiene una actividad social, pueden ayudar a una escuela, pueden donar lo que es un inodoro, un lavamanos. Cada departamento un granito de cada colaborador de Van Rural, siempre para ayudar a quienes más los necesitan. Para Hable Como Habla les informó Daniel Urraco.